Vamos a presentarles en esta rueda de prensa el convenio que el Ayuntamiento de Molina de Segura ha suscrito con la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración, ESAMUR, para la financiación de las obras de alcantarilla de saneamiento en la pedanía de los valientes. A conocer los detalles de este convenio que hemos firmado con ESAMUR, un convenio que tiene sus orígenes en la Ley 1.2016 del 5 de febrero de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016, donde se recoge una transferencia de capital en el capítulo 7 a ESAMUR para la financiación de obras de alcantarillado y saneamiento en la pedanía de los valientes de Molina de Segura, por importe de 500.000 euros. En estos últimos años, el Ayuntamiento de Molina de Segura ha adelantado y financiado y ejecutado la inversión con las actuaciones que voy a detallar. En el año 2017, se adjudicaron las obras de implantación de servicios de saneamiento en el suelo urbano consolidado de la pedanía de los valientes en el término municipal de Molina de Segura, por un importe de adjudicación de 573.927 euros. En el año 2019, se adjudicaron las obras del colector general que entroncaba el saneamiento con la depuradora de esta misma pedanía y el importe y adjudicación ascendía a 134.400 euros. Estas obras de saneamiento en los valientes es una reivindicación histórica por parte de los vecinos de la pedanía y el compromiso de este Gobierno con la ejecución de las obras de alcantarillado ha sido firme desde el inicio de nuestro mandato en 2016. Han sido numerosas las reuniones mantenidas con los diferentes responsables políticos del Gobierno regional en estos años y si está la depuradora en fase de licitación, ha sido gracias al empuje que desde el Gobierno municipal le hemos obligado a realizar, ya que está el alcantarillado terminado y efectivamente no se puede demorar por mucho tiempo la construcción de esta depuradora. El saneamiento de la pedanía de los valientes no ha sido nunca una prioridad para el Gobierno del Partido Popular. Lo han utilizado como una herramienta política atrasando e intentando atrasarnos a nosotros la ejecución de estas obras con la única intención de captar rédito electoral. Nos seguimos fieles a nuestro compromiso con los vecinos y con las vecinas de los valientes. Así iniciamos esta andadura nada más entrar en el Gobierno en 2016 para mejorar su calidad de vida ofreciendo unos mejores servicios más completos de calidad de acordes con las necesidades de la ciudadanía y de la sociedad del siglo XXI. Desde que asumí la Alcaldía de Morina de Segura cumpliendo con ese compromiso que habíamos adquirido con los vecinos este ayuntamiento ha ejecutado todas las obras que el Gobierno regional se había pautado para que se desarrollara después esa depuradora necesaria que complemente la red de saneamiento. Pasos previos para la construcción de una estación depuradora de aguas residuales en unos terrenos de casi 1.800 metros cuadrados cuya cesión fue negociada también por parte del Ayuntamiento. El convenio que hoy presentamos viene a reembolsar a las arcas municipales parte de los gastos de unas obras que había asumido y adelantado el Ayuntamiento de Morina de Segura ante la incomprensible actitud de la Administración regional que se negaba a reconocer que era competencia suya y que eran ellos quienes tenían que desarrollar esas obras. Finalmente decidimos asumirlas y realizarlas y, bueno, tras una sorpresa importante recibimos el reembolso porque sí, el Ayuntamiento de Morina de Segura tenía razón y ese dinero tenía que ser reembolsado. Entre estas obras, como ha comentado la concejala de vía pública, está la construcción del colector general de saneamiento de los valientes, una infraestructura que debe entroncar con la futura depuradora y todo el servicio de saneamiento en el suelo urbano consolidado de la pedanía. Pero esta nueva red de servicios no podrá ponerse en marcha hasta que SAMUR construya la estación depuradora de aguas residuales cuya contratación continúa en licitación, un proceso al que también ha afectado esta crisis sanitaria en la que vivimos alargando los plazos en el tiempo. Desde 2016 no hemos dejado de demandar allí donde era necesario que esta depuradora fuera una realidad y esperamos que aunque tarde o más tarde de lo que nos hubiese gustado termine construyéndose esa depuradora para poder dar respuesta a las legítimas demandas y necesidades de los vecinos y vecinas de la pedanía histórica de los valientes.